Música Gracias y buenos días a todos y a todas y sobre todo gracias por esta oportunidad de compartir con vosotros pues poco el trabajo hecho en Ciudad de Lona con niños y niñas, soldados y esclavos sexuales No voy a contar todo, todo, porque así podéis ver lo que he escrito por la revista esta que es mucho más interesante, estamos contando con más detalle en este foro de educación pues hay un artículo que tiene el mismo título que la conferencia os pierdo unas pistas, después así podéis profundizar, si os interesa el tema y además aquí en la bibliografía para tener más información Vamos a partir de lo que es un menor soldado y cómo se manipula estos menores soldados cuáles son los problemas que presentan y cómo la educación tanto formal como informal puede ser una sabida a esta violencia que se han visto admitidos los niños y niñas ¿Qué es un menor soldado? Pues mirad, los principios de París que es la última definición que tenemos sobre lo que es un menor soldado es decir, cada cinco o seis años todas las ONGs y países que dicen que están muy interesados en el tema de menores soldados se reúnen, cada vez una gente distinta hacen una conferencia dos o tres días y vienen con una nueva definición de menores soldados y entonces la última que tenemos es la de París que es del año 2007 que dice que un menor soldado es un menor asociado a una fuerza armada o grupo armado en cualquier persona, es cualquier persona menor de 18 años de edad que es o que haya sido reclutada o utilizada una fuerza armada o grupo armado en cualquier capacidad incluyendo pero no limitándolo a menores, niños y niñas que se utilicen como combatientes porcineros, porcineros, porciadores, espías o con fines sexuales no se refiere solamente a menores que estén tomando o hayan tomado parte directa en hostilidades es lo que decimos, un menor soldado es un menor y menor según la detalle de los derechos del niño es toda la vida de la persona que tiene menos de 18 años que estamos hablando de niños y niñas y esto es muy importante porque si por ejemplo metéis en Google la palabra menor soldado o niño soldado la gran mayoría de las fotografías, por no decir el 100% de las fotografías que vais a encontrar son las de varones con un arma en la mano de las pocas que hay y hay tantas niñas como niños que son utilizados como soldados y es que además las niñas, además de ser soldados y hacer varias cosas que hacen los niños también son utilizados como esclavas sexuales es decir, niñas de 5, 6, 7, 8, 9 años que son utilizadas como esclavas es decir, que están a disposición de las tropas para cualquiera que se atroja que lo que quieran con ellas y no se note solamente a los combatientes es decir, no son solamente aquellos niños y niñas que cogen un arma y van al frente de batalla y disparan y matan, sino que son también todos aquellos niños y niñas que se necesitan para que una unidad militar, para que un campamento, un grupo rebelde funcione es decir, son aquellos que cocinan, que limpian, que llevan sobre sus cabezas porque en África, sobre todo en África, las carreteras son muy malas hay prácticamente caminos tras la selva y casi todos se transportan sobre la carretera municiones, armas, etcétera, etcétera esto es lo que vamos a hablar hoy aquí, de estos niños y niñas y venía a leer la historia que me contó un chico, se llama Comba él me la contó cuando él ya tenía 16 años y estaba en el centro que yo dirigía en Lacas fue a Refintama, capital de Sierra Leona pero esto que él me contaba le pasó cuando él tenía 12 años y me decía así el comandante nombró a quienes debían utilizar el machete para abrirlos en canal y sacarles el hígado y el corazón los nigerianos dictaban aterrorizados que aseguraban que la habían obligado a combatir en Sierra Leona yo maté a uno, le saqué el hígado y lo colomqué en un cuchelo era obligatorio beber la sangre o utilizarla para lavarse la cara de las manos no había lección, te mataban si te negabas como teníamos hambre nos comimos las vísceras con un pollo y arroz ¿qué tiene que suceder? para que un niño de 12 años, como es el caso de Comba o más pequeños todavía, 8 o 9 años que debía estar jugando en su aldea o en la escuela se convierta en un auténtico criminal de guerra pues mirad, en el caso de los niños y niñas de Sierra Leona ¿habéis oído hablar del conflicto de Sierra Leona? ¿o no? ¿habéis visto la película Diamantes de Sangre? ¿habéis oído hablar de ella? ¿que os acordáis lo que ha pasado en la película? aparte de Leonardo DiCaprio bueno, pues esta película está basada en Sierra Leona en la carrera de Sierra Leona y cuenta bastante bien lo que pasaba hay un grupo rebelde que el único objetivo que tiene es conquistar las torras donde están las milas de diamantes pues se llaman diamantes de sangre para beneficiarse de estos diamantes es el único objetivo entonces en su lucha lo que hacía es cuando llegaba a una aldea secuestrar al mayor número de niños y niñas que podían es decir, cuando llegaba nosotros que había escuelas a la aldea iban directamente a las escuelas a nuestros niños y niñas en un primer momento se les hacían cargar sobre la cabeza pues todo lo que habían probado en la aldea se hacían caminar a través de la selva durante días, sin comer, sin dormir prácticamente por lo cual muchos de ellos morían hasta llegar a sus campamentos que estaban siempre en la selva estos campamentos, una mayoría de los niños eran distribuidos entre los combatientes los niños como esclavos que a lo que se llamaba pues para cocinar, para gastar agua para limpiar incluso por la noche cuando se acostaban los jefes los combatientes en cuestión de campaña los niños dormían alrededor de otra estrada de campaña por si había un ataque por la noche la ataque forpleta con sus cuerpos se hubieran de escudo y se protegen a los combatientes y las niñas como decían eran repartidas como esclavas sexuales como botín de guerra que estaban a disposición de todos los combatientes para que quieran hacer con ellas lo que quisieran y así estaban estos niños y niñas como esclavos hasta que el jefe del comandante consideraba que estaban preparados para ser entrenados como soldados normalmente a los 8, entre 8 y 10 años se han mandado a los acampamentos de formación donde se entrenaban como soldados se enseñaban a utilizar armas se utilizaban técnicas de guerrilla de supervivencia en la selva y una vez terminado esto pasaban una serie de ritos mágicos iban al yuyumán yuyumán en África occidental es la persona que controla la magia negra estos niños han sometido una serie de ritos mágicos de yuyú en el que se lavaba una serie de hierbas de lípidos y se lataba o sea el cuello la cintura yuyus amuletos para protegerlos y hacían creer a estos niños y niñas que las balas enemigas nunca los matarían y de un otro cuenta te lo cuenta cuando hablabas con ellos dicen a mi me dispararon y cuando llegaba la bala a la altura se cayó al suelo o la bala me entró y cuando entró mi cuerpo se convirtió en agua ellos lo creían tu puedes pensar lo que quieras pero para ellos era verdad y se creían y eran inmortales invencibles y después que le pasan estos objetos mágicos eran enviados normalmente a su aldea de origen y con la misión de matar a su padre a su madre o a su tío o a su hermano mayor o a algún miembro de su familia ¿por qué se hacía esto? como que me agite un niño de 8 o 10 años que intentase escapar de un campamento de los rebeldes ¿a dónde iría? pues lo normal es que quería ir a su familia a buscar a su padre a su madre pero en este caso no podría porque los ha matado es un enemigo a su propia familia entonces los rebeldes dicen tú ya no tienes familia tú has matado a tu padre es decir nosotros somos tu familia y los niños niños que dan mucho afecto mucho cariño niños pequeños se identifican mucho con sus comandantes a lo que quieran llamar papá se fían ciegamente de ellos son niños que además no tienen miedo porque son unos asuntos mágicos en los cuales se les ha hecho creer se les ha hecho creer que son inmortales que son invencibles y además en el momento de dar el combate se hacen unos cortes en la sien donde se mete directamente cocaína con lo cual estos niños y niñas se convierten en auténticas máquinas de mata niños que serían lanzados en las aldeas en los campos de batalla y que entraban a saco matando cortando manos piernas violando quemando cálidas y estos son los que son los menos soldados hoy día no tenemos guerra en Sierra Leona llevamos 11 años dentro del día 12 de enero hace 11 años que tenía una guerra en Sierra Leona pero como estamos hablando en este momento se calcula que hay más de 300.000 niños y niñas en todo el mundo que son lanzados como soldados y extravas sexuales en este momento como estamos hablando posiblemente en la República Democrática del Congo en la zona este en la República Centroafricana en Somalia en Sudán del Sur en Sudán en Libia en Chab en Irán en Irán en Siria en Filipinas el Frente Bueno de Liberación tiene muchos menos soldados en Myanmar también hay muchos menos soldados en Sri Lanka que vino la guerra aquí ya están integrando estos niños y niñas y en América Latina podemos hablar de las FARC en Colombia donde están muchos menos soldados y por ejemplo lo que son los cárteres de la droga en México la forma en que en Egipta y manipulan a los menores es muy parecida a los menores soldados por eso muchas veces se consideran a estos niños utilizados por los grupos los cárteres de la droga como menores soldados de hecho más de una vez se ven los pediarios que han apresado a un niño de 16-17 años que ha matado a 15-20 personas por lo que estoy diciendo a veces entonces mi pregunta para todos vosotros que suponen que sois gente que tenéis la suerte que está aquí en esta universidad estudiando que tenéis un poco de conocido lo que está pasando en el mundo es preguntaros ¿por qué pensáis que hoy día en el siglo XXI con todos los derechos humanos que existen todos los documentos de derechos humanos con todas las que existen con todos los amantes que hemos dado en esta vida ¿por qué siga habiendo más de 300.000 niños y niñas en todo el mundo que son utilizados como soldados o esclavos sexuales? una pausa para hacerse un poco de tensión pero no voy a preguntar yo os digo lo que yo pienso y si queréis al final me decís lo que pensáis vosotros ¿no? es decir yo pienso que hay tres razones básicas mirad la primera es que cualquier conflicto que existe en el mundo especialmente en Ápera que yo conozco está causado porque detrás de esa guerra de ese conflicto hay una materia prima que nos interesa a Occidente si no hay materia prima de ese conflicto no hay guerra no hay conflicto en Sierra Leone se dedican todos los diamantes de sangre en la República Democrática del Congo en la República Centroafricana es el petróleo en Sudán Sudán del Sur América en Corofán del Sur es el petróleo en Libia es el petróleo en el norte del Inge es el uranio en Colpan también en el extra la República Democrática del Congo etcétera etcétera siempre hay materia prima que utilizamos Occidente que no utilizamos los africanos y que estamos peleando para conseguir que sean esas empresas quienes exploten esa materia prima y que nosotros podamos utilizarlas a precios más económicos es un ejemplo es un ejemplo muy claro el Colpan que se saca del extra la República Democrática del Congo se había sido de la República internacionales antes de Navidades en el M23 se han entrado en Goma en una masacre etcétera miles y miles de mujeres niñas lloradas todos los meses en la extra la República del Congo todo por el control o tendrías que pagar muchísimo dinero por conseguir los móviles que ya tenemos la segunda razón por la que existen guerras es porque hay tráfico de armas y las armas que utilizan estas guerras no se fabrican en África se fabrican en Europa en Estados Unidos fijaros los cinco países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas los conocéis cinco miembros que son permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son Estados Unidos Reino Unido Francia China y Rusia que supuestamente ganaron la Seguridad de la Seguridad estos son los países que tienen el mandato de propiciar la paz y la seguridad en el mundo pero el mandato que reciben por la Carta de Naciones Unidas es garantizar la paz y la seguridad en el mundo y son los cinco países que más armas producen y venden en todo el mundo y en sexto lugar España hace un año Gervaiso Sánchez que es un fotoperiodista no si lo conocéis y si no lo conocéis ni ya os veáis sus artículos hizo un artículo muy interesante diciendo que el mayor traficante de armas la democracia española acaba de dejar a estar fuera el mandato de Zapatero se ha triplicado la venta de armas en nuestro país un gobierno fiscalista que ha hecho todo un alarde de patricismo y de diálogo de civilizaciones ha vendido muchísimas armas es que España es el primer país exportador de armas ligeras y municiones al África negra al África social o sea que armas fabricadas en España se están vendiendo se están juntándose en la guerra de las guerras que hay un día en África y eso es un gran negocio y tal negocio es que el actual gobierno ya no disimula ya han puesto al frente del Ministerio de Defensa a un señor que dedica a vender armas que toda su carrera ha hecho vendiendo armas vendiendo montas de racinos amplio vidas con Naciones Unidas etcétera etcétera señor Morenes esto es un gran esto es un gran negocio y este además en el que lleva años denunciando que las armas que se fabrican son cada día más ligeras tan ligeras que un niño de 8 años puede utilizar hace 10-15 años un menor porque no podía utilizar un arma un AK-47 porque era muy pesada sobre todo muy pesada hoy día pues gracias a los avances a la investigación y las materiales que se utilizan son más ligeras y un niño puede utilizar pero es que además hay más la distancia que hay entre la culatia y el gatillo se ha ido aportando pues no lo mismo la mano un niño de 18 años que un niño de 8 y se ha ido aportando la culata para que estos niños puedan disparar y esto nos hace pensar que posiblemente los fabricantes de armas cuando diseñan las armas ya están pensando que la mayoría de las personas que han utilizado estas armas son niños más ligeras más particular porque es un negocio los niños son más baratos niños son más manipulables como hemos visto y entonces para comprar esas armas que necesitamos nosotros y necesitamos provocar guerra para conseguirlas utilizamos sobre todo niños que son mucho más baratos que tienen unas armas que necesitan estos niños para crear el grado y eso nos da a entender que a pesar de que haya muchas leyes muchas declaraciones de derechos humanos declaraciones de derechos del niño pero lo que dicen hablas de derechos del niño sobre no reclutar menores etcétera etcétera no hay voluntad política en parte de los países occidentales para poner fin al fenómeno de los primeros soldados en todo el mundo lo que necesitamos es un negocio de niños y niñas soldados en tantas partes del mundo para que nosotros podamos mantener nuestro bienestar y nuestro estilo de vida pues veréis estos niños y niñas como os he dicho están sometidos a tanta violencia y una serie de efectos psicológicos morales y físicos también toda esa violencia pues causa muchos problemas en estos niños y niñas los físicos son más fáciles de ver las heridas las amputaciones en el caso de las niñas violadas niñas antiguas o sufrir abortos mutilaciones mentales todo tipo de heridas etcétera etcétera además son niños muchos niños aparecen con sida con menciones venerias con signos de malnutrición de raquitismo etcétera etcétera más pocos son los efectos psicológicos que tanta violencia vivida deja en estos niños y niñas ¿por qué? porque a estos niños se les hace ver la violencia como la forma normal de vida esos niños y niñas que son forzados gradualmente entre la violencia ya os he explicado el proceso de manipulación de estos niños que es un proceso bastante evidente pero es que además se propicia en estos grupos que los niños tengan que pelearse para que lo más fuerte perdón por cualquier cosa que necesiten esos niños están continuamente peleándose por un lugar donde dormir por un plato de cosas para comer por la cosa que tienen que ponerse es decir se propicia esta violencia y cualquier conflicto que surja entre ellos cualquier disputa cualquier malentendido que pueda haber entre estos menores se resuelve siempre como una pelea y se propicia esta forma de resolver conflictos es importante saber que los niños y niñas que entran en un grupo armado pierden todos sus puntos de referencia y sus modelos de comportamiento como va a ser la familia la aldea la posibilidad tradicional su unidad de creencias la escuela los juegos es un proceso de reclutamiento y manipulación que se produce con estos menores se tenta alejar alinear al menor de su entorno además muchos niños como se han dicho son testigos de la muerte de sus propios padres o niños de su familia o han participado en esa muerte con lo cual el menor se ve totalmente solo y desubicado de su entorno es un niño que tiene que romper todo su mundo en el que ha sido criado y tiene que crear los nuevos lazos afectivos buscarse una nueva familia buscarse unos nuevos amigos entonces muchos de sus comportamientos se van a basar en agradar a sus jefes a sus comandantes después de dicho que muchas veces le llaman papá y entonces esto va a hacer que cada vez sean más violentos porque el jefe lo quiere que sean que te mandan a matar a alguien pues que mates pobreza sin poner pelos que seas un soldado fiel que se hace más bestia de todos los soldados y entonces para agradar a los jefes se son más violentos y no le va a importar incluso matar a sus propios compañeros para agradar a sus jefes y esto que produce que una vez que abandonan el único armado estos niños pasan una fase muy terrible y es que imaginais un niño donde está subiendo mucho sus padres y su aldea y su entorno están diciendo que conceda a un niño tiene que ser el más bueno de todos para ser el mejor y de repente se rompe ese mundo pasas a un mundo donde se te dice tienes que ser el más malo para ser el mejor y ya te sacan de ese entorno a un centro de rehabilitación por ejemplo un programa de revolución en los soldados y te dice tienes que ser el más bueno otra vez para ser el mejor y esto posiblemente en el plazo de 5, 6, 10 años ¿qué pasa con este con este niño? pues imaginaos lo que pasa su mente empieza a saltar empieza a perder todos sus puntos de referencia empieza a nofiarse a nofiarse de nadie y lo único que sabe este niño es utilizar la violencia como forma de protección entonces incluso los primeros meses que un niño llega a un centro de rehabilitación es utilizar la violencia como barrera como forma de de expresarse ¿no? incluso cuando quiere agradecer algo cuando quiere mostrar afecto cariño lo muestra de forma violenta y sana son niños que son niños bordes en el sentido no sé si esto se dice un término muy pedagógico de niños bordes en el sentido que están siempre en el borde yo lo decía así siempre y no son capaces de tener una graduación de sus sentimientos pasan de la alegría completa al cabrero más fuerte en cuestión de segundos que a mí pasa muchas veces que cuando estaba en el centro de rehabilitación de millones soldados que elegía en Fritao niños jugando al fútbol por ejemplo y todos divirtiéndose y corriéndose y todos pasando por bien de repente uno le hace una falta al otro y no es que otro responda con un empujón o con un insulto es que sencillamente lo que hace un empujón cuando al fútbol se va busca una botella y se la tira o una botella y se la tira no hay una reacción lógica porque es única forma de demostrar sentimientos enfado cariños a través de la violencia y además a todo eso se une un elemento son niños a los que se ha quitado el arma que tenía y el arma era él lo que les protegía lo que les hace sentirse fuerte un niño con un arma era todopoderoso ahora no tiene el arma con lo cual empieza a experimentar miedo por primera vez en su vida y este miedo además tiene miedo por primera vez a ser reconocidos por sus víctimas y que sus víctimas quieran vengarse de ellos y entonces esto nos hace que se entiende en sí mismo que pasen periodos de mucha recusión en sí mismos porque se encuentra totalmente de lo que te ha ido y esto como se manifiesta como se vive se vive como tinos flashbacks de chicos y chicas que caen en la tristeza muchachos en sentidos en sentidos profundos o de la voluntad para hablar y contar y contar y contar y contar y se pasan días hablando y se están días dos días hablando contando tu historia de batallita y te van persiguiendo porque necesitan expresar y es una forma que no hay forma de controlarlo surge muy frecuente el proceso de venganza contra sus jefes contra aquellos que los secuestraron contra aquellos que los maltrataron tiene sensación de que todo el mundo los mira mal de que todos los odian de que quieren vencar o que simplemente los ven como asesinos se ven también muchos momentos de regresión es decir niños de 17 y 18 años que empiezan a jugar con cochecitos como cuando el niño lo secuestraron o hace lo mismo que hacía cuando tenían 8 o 10 años en momentos que fueron secuestrados o niños jugando con muñecas o jugando a las casitas igual que jugaban es como si todos los 5 o 10 años con esta plaguilla no existieran dan un salto hacia atrás para que no llegan por lo que se ha pasado se producen muchas pesadillas en momentos de insomnio y uno de los momentos claves es el momento de la posesión de los espíritus esto es parte de la tradición de África es el momento de la cultura cuando estos niños empiezan a darse cuenta que tienen que cambiar que no pueden seguir adelante como están pensándose para ayuda ellos expresan como me ha conseguido un espíritu es un momento pues chavales que vienen a gritar chavales que vienen a saltos chavales que vienen a dar vueltas por el suelo con los ojos en blanco chavales que van por la boca lo que era en su tradición cultural y que tratamos un espíritu para mí un ataque de ansiedad de nerviosismo etc en el fondo lo que os estoy contando es lo que se conoce como el trastorno post-estrés post-traumático que es muy frecuente en todos los conflictos hay gente que ha vivido conflictos los otros grandes efectos que tienen estos niños es el de los efectos morales o de convivencia y cuando esto como os decía cambió toda su seguridad todo su mundo de referencia en que basa su nuevo ser en poseer en tener cosas es decir chicos y chicas que no tienen nada cualquier pequeña cosa una camiseta una pastilla de jabón es todo un mundo para ellos y pueden llegar a matar porque se han robado una pastilla de jabón aunque a ellos les sabe parecer una camiseta porque el poseer es lo que se hace sentirse que son algo tengo algo tengo algo que se sienta a los demás y ese poseer es muy importante para ellos les cuesta mucho el establecer vínculos de confianza con las personas crear amigos nuevos crear una familia nueva esto por supuesto debilita mucho su interacción social de volver a la sociedad de volver a sus familias además como siempre han vivido en un mundo donde todo lo que han tenido son un mundo muy autoritario que está plagado de refuerzos negativos pues son chicos y chicas que no son capaces de expresar sus traeros sentimientos sus emociones además tienen miedo y buscar otras formas de expresar sentimientos la violencia como se ha dicho o la somatización que es muy frecuente que niños y niñas veniesen diciendo me duele la cabeza me duele el pie me duele todo el cuerpo es una forma de tienes que aprender que esto es una forma de estar diciendo me siento débil necesito que me ayuden necesito que alguien me dé un abrazo necesito que alguien me diga lo que está pasando porque no son capaces de la mitad de expresar superar los sentimientos superar la forma de ser y resumiendo mucho el sentido tiene un agudo sentido de la justicia está asignado de justicia esto es justo esto es injusto pero la justicia está basada en el mismo lo que es bueno para mí es justo lo que no me gusta es el justo entonces es un sentido de la justicia muy reivindicativo pero también un sentido de la justicia muy injusto en sí no es siempre lo que es bueno lo que es hacer es lo más justo para los demás y es un tema que hay que trabajar mucho y un último tema que está mucho más detallado en el artículo que os decía es el tema de las drogas como os decía estos chicos y chicas se les hace acortes se les hace a cocaína son chicos y chicas además que se les de pequeños se les incita a fumar llama sopa de marihuana y el desayuno de esos chicos yo hasta lo descubrimos que estaba en el centro el desayuno que se desayunaba por la mañana era un tazón de leche y dos palantillos con mantequilla y ellos se comían eso y después desaparecían y se empezó a aprender que decían ahora vamos a desayunar y nos vamos a empezar a decir que es una te llamo sopa de marihuana y aquí los centros eran los campamentos bebedes hervían la marihuana que se hacía beber y desde la mañana estaban siempre colocados los chicos y chicas entonces cómo luchar contra esta adicción de las drogas cosas como la bucaína era muy difícil conseguirla porque no se daba en el país por lo cual no estaban expuestos a ella pero también es verdad que esos chicos y chicas asociaban el consumo de drogas a dedicar en batalla entonces una vez que se metían a sentir protegidos y seguros que tenían que pelear empiezan a no sentir la necesidad por las drogas el problema era los más mayores la gente ya tenía más de 16 17 años que habían sido jefecillos que eran los que subvisaban las drogas que tenían acceso a las drogas y que habían tomado drogas voluntariamente con lo cual y así eso se hacía tener una adicción creada y no teníamos medios para trabajar con estas aficiones y UNICEF para que trabaje muy tarde se encuentra de estas aficiones y de hecho algunos conseguimos pues eso haciendo pequeños programas haciendo desfas de moda con un grupo de voluntarios con gente que vino pero la gran mayoría de ellos se quedaron se quedaron por el camino y el problema mío era el de la marihuana pues si tenemos este problema de si es droga o no es droga y en un primer momento dije bueno pues no es droga que sigan fumando después de momento lo importante es obver cualquier vínculo que estos chicos y chicas cuiden tener con el pasado con el tiempo de la guerrilla y el fumar marihuana les está recordando les está uniendo a aquella experiencia entonces es mejor que deje ese tipo de álbum para que no les recuerde lo vivido y fue cuando empezamos a luchar contra ello y en todo este mundo os he contado es para decir como por ejemplo que antes la antigua tienes tú porque yo dirigía un centro donde teníamos unos 300 niños y niñas a la vez de menores soldados niños y niñas que habían sido secuestrados os he contado que conseguíamos a cargo de la guerrilla traerlos al centro y un programa de rehabilitación fue la experiencia en la historia de menores soldados que hablando del año 1929 que se pretende rehabilitar a niños y niñas soldados hasta ese momento se ha hecho sobre todo las guerras de Centroamérica en Nicaragua en Salvador había sido recluirlos en centros sin ningún tipo de programa de rehabilitación para que no se quiesen peleando como no fueron rehabilitados los menores cuando tenían las guerras y fueron puestos en libertad como lo único que conocían en la violencia pues se dedicaron a la violencia y de esos menores que habían sido menores soldados en Centroamérica es donde surgen las maras esos que habéis en la guerra son los grupos juveniles y en el campo son puestos porque es una grande sentada que controla la violencia en todo Centroamérica ¿no? y entonces queríamos evitar para evitar esto pues se confuso o se planteó la rehabilitación de estos menores soldados no he hecho a contar todo el programa porque es muy muy complicado pero había un punto que reconoce yo a estos chicos y chicas como alternativa a esa violencia que han vivido es decir yo los saco de la violencia los tengo al centro los intento rehabilitar y después los saco a la sociedad y que tienen los golosos familias o a veces que tienen pero nos dimos cuenta que que la formación la educación era la clave para que estos chicos y chicas se enganchasen a algo y pudiesen abandonar la violencia y plantearse tener una vida pues digamos normal una vida de sociedad y aceptar sus normas ¿por qué? pues plantearse la educación como una salida una forma de progresar una forma de tener algo en esta vida ¿no? y entonces tanto la formación formal como la formación profesional estoy hablando aquí también de lo que es formación profesional incluso la termizaje para aquellos chicos y chicas que no querían hacer programas de formación profesional porque no tenían ningunos estudios fueron programas que nos dio la clave y que nos ayudó a que más de 3.000 niños y niñas que pasaron por el centro se reintegraran volvieran a sus familias y hoy día estén viviendo y estén trabajando e incluso algunos chavales que querían estar en la universidad algunos que han terminado la universidad porque son taxistas que no quieras lo que queráis claro el problema es que no tienes estos chavales llegan al centro y me preguntan a un chaval ¿tú qué quieres hacer? de repente dice un chaval de 17 años yo quiero estudiar pero entonces hay que ser un chaval de 17 años que lleva 10 en la guerrilla que la última que estuvo en el colegio tenía 7 años o que nunca está en el colegio ¿qué haces con estos chicos? ¿cómo vas a poner en una escuela de primaria de repente? estábasta perdiendo el tiempo es decir hay que tener muy claro lo que se puede ofrecer a cada uno es decir no todo el mundo puede ir al colegio no todo el mundo puede volver al colegio no todo el mundo vale para la función profesional no todo el mundo vale para aprendizaje y después dice el chico bueno mira el colegio no es posible para ti pero vamos a ver buscarte un trabajo que te gusta hacer y te ayudo a aprender ese trabajo entonces todos los chicos porque es cosa de hombres deben ser mecánicos de coche y entonces ¿cómo es que de repente tengas 300 chicos al mismo tiempo aprendiendo de mecánica de coche? es que además tú mandas una aldea a un chaval a su aldea una aldea de 20 casas y primero ¿cuántos coches en su aldea? ninguno y cuando hubiese un coche ¿cuántas veces te has preparado ese coche? tienes la microalista y vamos a buscar algo que realmente te pueda servir en tu entorno y que tú puedas vivir de tu trabajo entonces la clave para todo ese trabajo estaban los profesores los que teníamos como nosotros en Sierra Leona no hay una escuela de trabajo social o de psicología y esas cosas cuando planteamos el programa y como un artiunero no se nos canta con él a mí se me ocurrió irme a la escuela de magisterio de Filtano a la universidad de Sierra Leona y a los que acababan el curso ofrecerles trabajo como trabajadores sociales en el centro porque para la gente que era un mínimo estás hablando de un país africano que está en guerra con lo cual la universidad estaba en mínimo por lo menos un mínimo de psicología de pedagogía no nos dimos cuenta que no podían gestionar de esto pero en el currículum estaba por lo menos una gente que tenía una capacidad una empatía con esos chicos y chicas y después con el licenciado fuimos formándoles dándoles una tasa de conocimiento pero por lo menos teníamos una base y estos profesores con académicos sociales o que fueran después fueron formándose en poder asesorar a estos chicos y chicas a buscar un futuro a través de la administración y es muy duro cuando está saliendo un chaval de 17 años que ha estado a llevar 10 luchando que está acostumbrado a decir que saca siempre lo que dice y teníamos a Milisen que era una de las mejores que tenía en el trabajo de la social esta chica fue desde aquí también pequeñita que no me es ese tío y de antes de días intentando convencer o que quería ayudarme a elegir lo que quería y después también era muy importante cómo tuvimos que preparar a esta gente programas especiales de aprendizaje rápido es decir chicos que habían estado 5 o 6 años con la guerrilla no podían hacer pasar por toda la escuela primaria todos los que eran en la primaria tú no podías tener un chico o una chica de 15 años en tercero de primaria era imposible seguirse de aprendizaje y como se hacían con cursos especiales aquí en el centro unos métodos elaborados por el CEP de aprendizaje rápido que se ayudaba a que a estos chicos y chicas en pocos años en un periodo de dos años terminasen todo donde era la escuela primaria era que ellos tenían una base y pudiesen pasar directamente a la escuela a la escuela secundaria ahí tenemos un problema una vez que los chicos pasaban este periodo y se les mandaba a una escuela normal ¿qué pasa? que de repente tú tienes a un chaval que ha sido corralado y viene el profesor y dice estás equivocado o cállate que estoy hablando yo el chaval te iba a levantarse y rompe la silla del profesor en la cabeza porque estaba acostumado siempre a hacer lo que él quería bueno pues también esto es un problema que tuvo que trabajar mucho con los profesores con los papeles sociales en cómo resolver el conflicto de forma pacífica y trabajar mucho con los chicos y chicas para que se acostumbrasen a resolver los conflictos de forma pacífica ¿y cuál es la mejor fórmula para resolver el conflicto de forma pacífica? el deporte mira el deporte es gale para muchas cosas y trabajando con este tipo de chicos y chicas mucho más porque el deporte además de que hay que se ayuda a cansarse un poco también te ayuda a transmitir valores distintos es decir a través del deporte sobre todo si hay deportes como el fútbol el baloncesto el balonmano puedes transmitir valores de lo que es trabajar en equipo de la necesidad de colaborar entre unos y otros de la posición pacífica de conflictos porque si de repente uno hace una falta y se pega con el otro puedes coger el balón y decir no sé si va a jugar porque si se utiliza la violencia no vas a jugar más y entonces entre todos ellos tienen que ponerse el acuerdo y convencernos a otros de que hay que resolver pacíficamente las faltas los problemas que tengan para poder seguir jugando de lo que tienen entonces poco a poco vas introduciendo una serie de valores distintos a lo que los tienen y es así como utilizando los dos medios la educación como camino para salir hacia adelante y como poder tener un futuro y el deporte para transmitir valores consigue que estos chicos poco a poco se vayan moderando y el problema está ya cuando ves que estos chicos y chicas están preparados y hay que devolverlos a su familia o a sus aldeas o buscarles que salgan del centro es el momento más fuerte de ser chicos y chicas porque de repente se tienen que enfrentar a que puede ir por la calle y una de sus víctimas no puede reconocer de que tienen que si están en su aldea y hacen cualquier tontería la gente del pueblo no se va a callar que está en una paliza etcétera etcétera pero es la prueba de fuego y aquí el problema es que de repente a un chico que has dicho te voy a ayudar a estudiar y lo mandas a su aldea o a su pueblo y la familia no tiene dinero para pagar la escuela porque en países muchos países de África porque en Solón Serrana la educación es un privilegio muy poca gente se habla de Perú la escuela primaria no es gratuita una escuela más secundaria cuesta y la universidad es imposible uno de los maestros ha trabajado para mí él ganaba al año un millón de leones y un solo curso de universidad cuesta cuatro millones de leones pero que padre puede mandar a su hijo y le cuesta cuatro veces tres veces más lo que él gana y además tiene otros hijos que tienen que alimentar y cargar en otros colegios entonces una cosa de un parasel entonces ¿qué familia puede pagar el colegio de su hijo? entonces ¿cómo conseguimos que estos niños sigan estudiando? entonces UNICEF tuvo una idea muy buena era darnos dos desde libros y material deportivo a los colegios al final de la guerra con lo cual ayudaba a la construcción de los colegios pero pero al mismo tiempo hacía que pasan estos niños y niñas de forma de el problema es que los materiales deportivos terminan los libros se pierden y al año siguiente UNICEF no tiene más materiales que dar y los colegios impulsan a los niños si no traes dinero no puedes ir estudiando y eso es uno de los problemas de las pruebas que ha habido en un país como Sierra Leona para para contar los niños y nosotros implementamos toda una serie de becas hacer becas para poder ayudar a estudiar estas cosas y por eso como decía hoy día tenemos que dar 25 últimos del programa que están terminando la Universidad de Sierra Leona y yo voy a terminar y voy a terminar sé que quedan muchas preguntas pero hostia para que se veáis el artículo este mucha gente me pregunta ¿pero realmente estos niños y niñas se rehabilitan? pues lo voy a contar dos historias una la de la de y otra la de que es una chica Sheik es un chaval cuando era cuando estaba en la guerrilla le llamaban Crazy el loco por su forma de pelear y así se llama Pulmo chico tranquilo para nosotros recambiar es uno de los chicos que ha pedido mecánica de coches tiene un taxi que íbamos a comprar un taxi casi de 4 o 5 de mano que iba a trabajar con alambres y esto pero bueno él como muy mecánico lo hacía andar y vive de eso de su taxi está casado y tiene dos hijos y entonces yo cuando voy a Freitam no llevo coche porque como hay hay tantos chavos que caminan por el centro que son taxistas en Freitam pues sé que con tal tarde o pronto pasará alguno y bueno y me podré parar ahí de mi taxi con él entonces aquel día pues pasó Sheik uno de estos días llegó para el taxi cuando me vio y los taxas africanos pues van pues como habían personas dentro la cabra la caquina los culpos en la clima salvo a todo el mundo y me dijo lo que se llama nada más lo voy a hacer lo que te llevo y aprovechas un poco para hablar con él entonces pues me contaba eso pues que tiene que trabajar 12 horas pues para poder pagar el alquiler de la casa para poder comer comida y para poder pagar para los chavales y decía pues mira en un país donde el 60% de los jóvenes están en paro que tú puedas pagar tu alquiler de tus hijos y puedas hablar de comer pues esto y después le preguntaba pero Sheik ¿tú cómo estás? ¿cómo te encuentras ahora? ¿te encuentras orgulloso lo que estás haciendo de tu trabajo de mantener a tu familia? y decía pues fíjate que hace ya pues casi 10 años que no la regla y todavía sigo sin el mismo por la noche porque cada vez que cierro los ojos me acuerdo del día que tuve que disparar a mi padre y lo maté es un chaval que ha hecho todo este esfuerzo que está sacando alto a su familia pero que no puede olvidar lo vivido pero es un chaval que se ha rehabilitado nunca olvidar lo vivido pero está saliendo adelante y no quiere está luchando para que sus hijos no pasen lo que le ha pasado y otro ejemplo es el de Momi Momi es una chica que fue escrava sexual con un hijo Mohammed fruto de la violación la que fue sometida que después no se dio del centro porque a su familia tuvo problemas con su familia se estuvo dedicando a la construcción con la única salida que tenía me la volví a encontrar se quedaron con ella al final de la guerra ya no había soldado a la Ciencias Unidas ya no era tan bonita posiblemente ya no tenía las dos clientes y conseguimos enganchando a Flavio y ella ya pidió bluquería y entonces ha llegado a montar una aldea en Madrina una bluquería que en el fondo la bluquería es un pacotable una pequeña casita un espejo y todas estas extensiones que ponen ellos para hacer sus tremas pelujas esas cosas entonces ya a un poco de meses se dio cuenta que podía mantenerse a sí misma y a su hijo Mohammed si dependía de la vida es la mujer más feliz del mundo y se echó un novio que Abub que era un más que acaba de terminar que es secundaria y que tenía que se acuerda que el que era aquí puedes enseñar en primaria pues está enseñando en primaria esperando que ir a la universidad de la chava que era uno de los maestros que teníamos y decía ¿Cómo me encuentras a casa con Abub? decía nunca y a su hijo me ha hecho un fritano en esta vida que no quiero saber nada de ellos cuando entiende a un hombre lo llamo hacemos tenemos carter después de su casa y yo a la mierda bueno pues una mujer una sección rural como Sierra Leona se acaba de decir esto es toda una cultura es una mujer que de repente ha recobrado su dignidad que se sabe y no depende de nadie y a mi parece que es una historia muy bonita que es una chica que con todo lo que ha sucedido en su vida puede decir coño aquí estoy yo que es su vida divina evidentemente en la zona muy perdida supone que los viejos y los ancianos y los jefes se metan mucho con ella y le llaman todo tipo de hombre como podéis imaginar pero a ella no le importa y está constituyendo que otras chicas las sigan y que sean mujeres que están luchando pues a través de chicas como esa no por ejemplo que las chicas son bien para el fútbol que antes está prohibido para ella o que las chicas estén estudiando sindicando las escuelas secundarias y que no las casan son roños pasitos son chicas que han sufrido mucho yo creo que estos son ejemplos de que al final de todo a pesar del sufrimiento y de que no son bien vivido pues si se le da la oportunidad de que sea gente que pueda pues eso que pueda despertarse y les que además de más éxito es Mohamed Sherito que hace dos años terminó de la universidad de Free Town y ahora está trabajando tipo de niño soldado a lo que queráis y ahora está trabajando como abocado para la revolución de derechos humanos y se ha trabajado con esto de que como chicos y chicas cuando se le da la oportunidad puedes seguir hablando yo voy por aquí para si tenéis preguntas para un señor que nos explique gracias aplausos aplausos y